El Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa que está clara es que toda renovación espiritual empieza por la persona de Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el cimiento que está puesto y nadie puede poner otro distinto, nos advierte el apóstol San Pablo. Por eso nosotros en esta reflexión vamos a mirar a la persona de Cristo como fuente de nuestra espiritualidad. Como criterio último, como norma, como forma, como esperanza, como alimento, todas estas palabras y muchas más se han utilizado para describir la presencia de Cristo en el cristiano y especialmente en la persona consagrada. Vamos a mirar especialmente lo que sucede cuando Cristo llama a su seguimiento a algunos hombres y mujeres. El sígueme de Jesucristo es un llamado poderoso, transformante, que tiene que repetirse más de una vez en la vida. Por supuesto que es muy llamativo el sígueme que pronuncia Cristo, por ejemplo, en el caso de un apóstol como Mateo. Como la vida de este hombre cambia completamente con esa palabra, con ese llamamiento del Señor. Pero en este caso nos va a sentir más un ejemplo tomado del apóstol Pedro. Porque los evangelios nos cuentan de un primer llamamiento de Cristo, un primer sígueme de Cristo, cuando Pedro era pescador en el mar de Galilea. Y luego nos cuentan de otro llamamiento, un segundo llamamiento de Cristo, en el mismo lugar, pero en condiciones distintas. Esta vez es el Cristo ya resucitado. Es el Cristo resucitado que le pregunta a Pedro tres veces si lo ama. Es el Cristo que delicadamente, pero certeramente, hace alusión a la traición que ha cometido este apóstol. Y es sobre todo el Cristo que saluda desde más allá del misterio del dolor, de la muerte y de la cruz. Podemos decir que el sígueme de Cristo se hace particularmente dramático, una vez que ha pasado todo ese misterio. El misterio de la traición, el misterio de la soledad, el misterio mismo de la cruz. Varias cosas podemos aprender de este hecho. La primera, que es necesario seguir con el oído atento porque Cristo nos va a llamar varias veces a lo largo de nuestra vida. Recordemos que la palabra misma obediencia tiene que ver con el oír. Etimológicamente, obediencia viene de audire, ob audire, que es como el oír con atención. El prestar oído. Cosa que sugiere que cada acto de obediencia en realidad es una respuesta a un llamado de Cristo. O también lo podemos ver de este modo. Cada acto de obediencia es un nuevo sígueme que Cristo pronuncia. Así, por ejemplo, cuando nuestros superiores nos van indicando un camino para que vayamos a una casa, luego a otra, luego a otra, para que prestemos un servicio y luego otro, y luego otro, y luego otro. En realidad es la voz de Cristo la que nos está llevando por esos sitios. Y esa voz de Cristo y esa palabra de Cristo nos va formando y transformando a través de esos lugares. No somos iguales antes y después de cada una de esas experiencias. Es decir, el sígueme de Cristo es una llamada permanente que se deja percibir muy en particular con la voz de nuestros superiores. Luego pasa que ese sígueme también se deja sentir porque nosotros, lo mismo que Pedro, también fallamos. También dejamos a Cristo solo con su cruz. También damos la espalda. También negamos al Señor. Uno puede preguntarse de qué manera sucede esa traición o de qué manera sucede esa negación. Y las maneras son muchas como son muchos nuestros pecados. Resulta que estamos negando la cruz de Cristo cuando nos negamos, por ejemplo, a perdonar. Estamos negando la voz de Cristo cuando nos negamos a acompañarle en la oración. Así como Pedro, Santiago y Juan no pudieron acompañarle en el jardín de Getsemaní. Negamos a Cristo de muchas maneras con nuestra indiferencia hacia el prójimo. Negamos a Cristo sobre todo cuando no tomamos verdaderamente en cuenta nuestra condición de hijos de Dios y nos portamos más como si fuéramos esclavos o como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Es decir, gente atenta únicamente a su recompensa. Entonces, nuestro comportamiento interesado, aquello de sonreírle solo al que me sonríe, tratar bien solo al que me trata bien, buscar la amistad solo del que me conviene, ese trato no es trato de hijo. Esa manera de obrar no es la manera de obrar de un hijo de Dios. Esa es la manera de obrar del hijo mayor que, como sabemos, había renunciado en realidad a su condición de hijo y más parecía un siervo atento a que se le diera su paga. Pero lo importante en nuestro caso es que nos demos cuenta que más allá de esas traiciones, escandalosas o no, públicas o no, vergonzosas o no, más allá de esas traiciones, Cristo nos aguarda en el mismo mar, en el mismo mar de Galilea, ahí nos aguarda y nos aguarda para pronunciar de nuevo su palabra, ahora sígueme. Incluso podemos decir que ese segundo seguimiento o ese segundo llamado o ese llamado después de la decepción es un llamado más auténtico. Quizás puede carecer de algo del entusiasmo que tuvimos en otra época, pero es que el entusiasmo, así como es de hermoso, suele ser de engañoso. No hay que creerle demasiado al entusiasmo. Más que entusiasmo, lo que realmente espera Cristo es nuestra fidelidad, nuestra perseverancia. Cristo no dijo el que se entusiasme se salvará, sino dijo el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, las emociones humanas, las puras emociones humanas, como todo lo humano en realidad, puede ser bastante engañoso. Y por eso digo que ese segundo sígueme, ese sígueme que viene después, que quizás no lleva el sello del entusiasmo, pero que sí va más en la línea de la fidelidad, es más grato a Cristo. Hay varios ejemplos que encontramos en la historia de la iglesia y en las vidas de los santos. No podemos olvidar que Santa Teresa de Jesús realmente inició su camino y llegó a ser Santa Teresa y no simplemente la hermana Teresa a raíz de una conversión que tuvo y esa conversión sucedió alrededor de los 40 o más años de la edad de ella. Yo creo que así como el mundo suele idolatrar la belleza de la juventud y se le olvida que el amor tal vez puede adquirir una pureza y una generosidad más grande con el paso de los años. Así también, cuando se trata del servicio y cuando se trata de la vocación, puede pasar que le damos demasiado énfasis al primer sí y se nos olvida que esos otros sí que pronunciamos en la vida, aunque tengan menos aplausos, aunque no tengan violines de fondo, aunque no tengan todo el perfume y el glamour del principio, puede que sean más gratos a Dios. O sea que lo que concluimos con este primer ejemplo de Pedro es que el sígueme es continuo, que es Cristo el que va construyendo nuestra perseverancia y que ese sígueme tiene un valor muy especial cuando uno ha llegado a conocerse. Qué cosa tan hermosa la que dice Pedro en ese interrogatorio sobre el amor que le hace Cristo. La manera como Pedro termina esa serie de preguntas es Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Cuánta distancia, pero al mismo tiempo cuánto crecimiento espiritual si lo comparamos con el hombre que apenas unos días antes había dicho, le había dicho a Cristo así me tengan que matar yo no te negaré. Toda esa presunción, toda esa vanidad, toda esa arrogancia ha quedado sepultada, ha quedado en el sepulcro de Cristo y así como de ese sepulcro se levanta glorioso el Salvador así también de ese sepulcro se levanta nueva la vocación de Pedro. Entonces, aplicando esto a nosotros tenemos que buscar el encuentro con ese Cristo de la mañana, ese Señor resucitado, ese Cristo que conoce nuestras falencias, el Cristo que se ha dolido de nuestros pecados, de nuestras tibiezas, de nuestros fracasos y sobre todo hemos de tener la certeza de que volver a decirle a ese Señor si, si te sigo, si voy tras tus huellas, ahora que se quien soy un poco más, ahora que se cuanto duele, ahora que no hay tanto aplauso ni tanto aparato, ahora Señor, ahora renuevo mi sí, yo tengo la esperanza de que nosotros en un momento como este y en un retiro como este, renovemos ese sí que este sea el momento para decirle tal vez con la voz cansada tal vez con los ojos más humildes tal vez con la mano temblorosa pero con el corazón más firme que nunca quiero seguirte en verdad el ejemplo de Pedro significa demasiado para nosotros y no debemos perderlo pero no es el único ejemplo que vamos a mencionar hoy recordemos brevemente a otro santo Ignacio de Antioquía obispo y mártir San Ignacio fue martirizado en el año 107 realmente pertenece a los comienzos de la era cristiana por cierto hay una bella tradición que conecta a Ignacio con un pasaje de los evangelios recordamos como Cristo en alguna ocasión está diciendo a sus apóstoles que tienen que volver a ser como niños y en alguna oportunidad para predicar también con el ejemplo llamó a un niño y lo abrazó y le dijo el que no se haga como este niño no entrará en el reino de los cielos pues hay una tradición que dice que ese niño abrazado por Jesús fue Ignacio Ignacio de Antioquía el abrazo de Jesús indudablemente quedó grabado para siempre en el corazón de este niño y luego joven y luego adulto y ese abrazo sin duda siguió dándole fuerzas cuando ya tuvo que entregar su propia vida en el duro sacrificio del circo romano ante las fieras en la persecución en la que murió Ignacio el estilo perverso que siguió el imperio romano fue el siguiente atacar a los obispos atacar a quienes eran cabeza en la iglesia recordemos que el imperio romano utilizó distintas estrategias para debilitar al cristianismo una por ejemplo fue atacar a los catecúmenos algo así como quitar la fuente de vocaciones eso es interesante porque son cosas que luego han sucedido en la historia de otras maneras a mi a veces me parece que por ejemplo en el siglo XIV en la época de Santa Catalina cuando vino esa peste tan dura y quedaron desolados los conventos fue algo parecido a esta persecución contra los catecúmenos las comunidades quedaron literalmente diezmadas y entonces en su prisa por llenar pronto los oficios y por responder con aquellos monasterios e iglesias que ya tenían un compromiso pues admitieron una cantidad de vocaciones realmente indignas y esto fue parte del dolor de la iglesia en el siglo XIV es como haciendo un paralelo con lo que sucedió con el imperio romano se quedaron sin vocaciones en el siglo XIV recibieron casi cualquier persona y ya ves lo que sucedió en la iglesia fue como una especie de persecución interna pero en el caso de Ignacio de Antioquía el ataque del imperio no iba hacia los catecúmenos sino hacia los cabezas hacia los obispos y así encontramos que Ignacio es llevado de una manera humillante desde su sede allá en el oriente del Mediterráneo hasta la ciudad de Roma en ese largo recorrido Ignacio escribe unas cartas a las iglesias escribe a los cristianos de la ciudad de Magnesia entonces es la carta a los Magnesios a los Esmirniotas Ignacio escribe también a los romanos y en estas cartas podemos ver el itinerario espiritual de un hombre que va a ser sacrificado como efectivamente sucedió no se trata de un jovencito no se trata de un recién convertido no se trata del que está disfrutando el entusiasmo del primer momento se trata de un hombre maduro que ve con certeza lo que le va a suceder y que además ya siente la anticipación de ese sufrimiento en la manera como es maltratado en alguna de sus cartas dice me traen atado a diez leopardos que no puedo llamar seres humanos porque sus soldados los soldados encargados de custodiarle se encargaban también de humillarle y de maltratarle era parte del espectáculo para que a nadie se le ocurriera unirse a la fe cristiana lo que quiero destacar de Ignacio es que el Espíritu Santo le da luz para que él vea ese itinerario humillante como su verdadera formación en Cristo y llega un momento en el que Ignacio dice estas palabras ahora empiezo a ser cristiano ahora empiezo a ser hombre imagínate el camino que él había recorrido para llegar a ser obispo si es verdad aquella tradición imagínate cuánto había recorrido desde ese primer abrazo inolvidable ese abrazo cariñoso del Señor imagínate cuánto camino recorrido para que ahora venga a decirnos aquí empiezo a ser cristiano eso nos anima eso significa mucho para nosotros porque eso quiere decir que una persona madura una persona que ya había conocido tantas cosas que ya había mandado a otros dirigido a otros sin embargo no se le olvida que su propio proceso no puede detenerse a este respecto viene bien la frase de otro obispo de San Agustín San Agustín dice a su gente para ustedes soy obispo con ustedes soy cristiano esas palabras no son solamente un acto de humildad que ya lo contienen esas palabras son ante todo una declaración de la condición permanente de discipulado parece que Agustín tenía en tan alta estima el ser discípulo ser discípulo de Cristo que no se le olvidaba ser discípulo por el hecho de ser maestro en la fe es una idea que últimamente he querido subrayar varias veces que no se nos olvide ser discípulos por el hecho de ser maestros que no se nos olvide ser ovejas por el hecho de ser a veces como pastores que guían a otros pues Ignacio se dio cuenta de que su discipulado no se había detenido y que ahora es decir en esas circunstancias dramáticas adquiría su verdadero rostro imagínate lo que le puede suceder a una religiosa que quizás a sus 20 años o 30 años de consagración o 40 años de consagración vuelva a decir como Ignacio yo quiero ser cristiana yo quiero ser de Cristo yo quiero aprender de Cristo hoy como si por primera vez me encontrara con él que tal una hermana que pudiera decir esas palabras ahora empiezo a ser discípula que hermoso llegar a ese punto y reconocer que nuestro maestro va por delante de nosotros y que se necesita prisa para alcanzarle entonces el ejemplo de Ignacio lo mismo que el ejemplo de Pedro nos mueve a mantenernos en movimiento nos mueve a reconocernos peregrinos y nos mueve a proclamar a profesar de un modo nuevo aquí estoy creo en ti quiero aprender de ti señor imagínate que hermosura una vida religiosa así renovada porque es que lo que envejece el alma lo que anquilosa la vocación lo que vuelve lenta muy lenta excesivamente lenta nuestra peregrinación en la fe es que creemos que ya sabemos y no nos damos cuenta que lo que creemos saber son simplemente nuestras costumbres y las costumbres son la parte más externa valiosa por supuesto pero la más externa del seguimiento de Jesús aprender a vestirse de un determinado modo a llevar unos horarios a cumplir con unos trabajos a tener una cierta urbanidad eso se aprende hace unos meses o tal vez años ya fue éxito una película que presentaba el martirio de unos monjes en África a manos de musulmanes los actores de esa película antes de filmar tenían que vivir muchos días como monjes porque el director de la película pensó que la mejor manera de obtener el tipo de actuación el tipo de desempeño que él esperaba era conociendo como desde dentro lo que significa ser monje entonces estos actores que por supuesto no tienen ninguna consagración entiendo que algunos ni siquiera eran cristianos pero eran los actores escogidos para esa película durante días 8 15 días un mes llevaron régimen de monjes con todo con los horarios estrictos con los ayunos con las oraciones con todo como un noviciado a máxima velocidad y la verdad es que uno ve la película y uno ve a estos hombres y si no le dice le dicen que son actores uno dice que son monjes es que lo hacen demasiado bien por supuesto una parte es talento que ellos tienen porque para eso son actores pero por otra parte eso me hizo pensar uno aprende las costumbres y uno cree que sabe porque respeta las costumbres pero que será conocer a cristo interiormente íntimamente como aquella frase de pablo que luego retoma san ignacio de loyola ojalá tenga yo una experiencia íntima de jesucristo del poder de su resurrección ignacio de loyola tuvo experiencia íntima de jesucristo cuando pasó por ese trago amargo tan semejante a la entrega misma de cristo en la cruz entonces la resolución propia de esta reflexión que llevamos es saber cuando tú le vas a decir a cristo lo mismo a ver si hoy a solas con el amado tú le dices señor he llegado a acostumbrarme a muchas cosas y cuando uno se acostumbra pues según aquello que explica santo tomás de los hábitos humanos cuando uno se acostumbra llega a hacer las cosas rápidamente eficazmente e incluso con cierto gusto ya uno le toma práctica lo que tiene que hacer ya le rinde el día ya uno funciona con agilidad pero y adentro adentro está dentro de ti esa voluntad de decir interiormente esto lo hago no porque esté acostumbrado hacerlo sino porque te amo por tu amor jesús por seguirte llevamos dos ejemplos el de pedro y el ejemplo de ignacio esos dos es hora de destacar aquello de seguir al cordero donde quiera que vaya ese es el elogio que se hace de los bienaventurados en el libro del apocalipsis estos son los que siguen al cordero donde quiera que vaya pero la idea ya aparece desde los evangelios y está sencillamente inscrita en esa palabra seguimiento me gusta esta manera de describir el seguimiento seguir a cristo es que me pase a mí lo que le pasa a cristo eso es seguir a cristo el primer sentido de seguimiento en los evangelios no es puramente intelectual ni abstracto el primer sentido del seguimiento es el estar al lado el estar con él el compartir el tiempo con él eso significa pasar por sus hambres y sus cansancios pasar por los aplausos la popularidad pero también la ingratitud y la traición llegar entonces al seguimiento de cristo es llegar a desear lo mismo que vivió cristo sin quitar las páginas incómodas sin quitar los momentos de desconcierto sin quitar las sensaciones de abandono sin quitar la visita del dolor e incluso de la muerte por eso yo soy un convencido de que difícilmente se puede definir la vida consagrada y especialmente la vida consagrada femenina con otra imagen que sea más elocuente que la imagen del desposorio durante siglos la iglesia ha descrito la vida consagrada femenina como noviazgo y desposorio con cristo novia de cristo esposa de cristo estas son expresiones que se han utilizado con frecuencia con respeto con devoción para referirse a la persona que se ha entregado al señor y eso tiene mucho sentido porque ser esposa es compartir el destino del esposo la esposa del carpintero pues sabe que su esposo tiene que pasar por el taller la esposa del rey tiene que aprender a comportarse en la corte la esposa del embajador tiene que aprender a saludar en varios idiomas la esposa del minero sabe lo que es lavarle la ropa que es ser esposa de cristo que es compartir la vida la vida entera con cristo a mi me parece que incluso psicológicamente es más sencillo para ustedes que para nosotros hombres llegar a comprender de un modo muy íntimo y muy real el seguimiento y que sentiría una esposa si el esposo la excluyera de ciertos momentos de su vida pues eso no le gustaría celosa o no esta mujer no estaría tranquila ni contenta con eso porque cuando tuviste ese problema cuando te llegó ese lote de madera que estaba dañado y que iba a suponer una pérdida gigantesca para tu trabajo de carpintero porque eso no me lo contaste la esposa se sentiría desclasificada se sentiría degradada de su rango de esposa si el esposo la excluyera de una parte de su vida ya se trate de una parte triste como ese cargamento de madera o de una parte feliz te han invitado a la boda del alcalde del pueblo y no quieres ir conmigo que pasa en nuestra relación imagínate una religiosa que tome en serio su condición de esposa de Cristo imagínate una religiosa que quiera acompañar a Cristo en todo en todo imagínate una religiosa que mientras está sentada y está escuchando la palabra está oyendo lo que le van a hacer a su esposo imagínate como oye esa mujer imagínate lo que significa la liturgia para esa religiosa una hermosa leyenda o será dato biográfico difícil saberlo cuenta que Catalina de Sien a veces rezaba el oficio divino con Cristo y tenía ella tanta conciencia de la presencia de Cristo en el oficio divino que algunos dicen que al llegar al final del salmo no decía gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo sino gloria al Padre y a ti y al Espíritu Santo que intensidad de presencia yo hago esta pregunta están mejor están en mejor condición las religiosas que trabajan para Cristo que las religiosas que saben de una unión esponsal con Cristo porque se metió en la iglesia un poco la idea de que ser religioso o religiosa es ante todo ser un obrero un trabajador del reino de Dios pues hermosísimo el reino y hermosísimo trabajar para el reino pero ninguna esposa va a decir quítenme mi título de esposa y nombrenme empleada de la carpintería de mi esposo siendo tan grande trabajar en esa carpintería porque es la carpintería del Hijo de Dios ninguna esposa va a admitir que se le baje de categoría un momento que soy la esposa que yo le ayudo yo le ayudo pero la esposa soy yo y esto tiene una enorme importancia porque sucede que cuando una religiosa no se reconoce como esposa de Cristo yo siempre me pregunto entonces ella como se mira a sí misma ella se puede dar títulos o se puede mirar de una manera pues por supuesto muy bella puede mirarse ya dije como obrera como trabajadora como operaria del reino de Dios está bien es válido es muy bello pero pasa algo si yo soy obrero del reino de Dios pues es que obreros del reino de Dios somos todos en cambio no todos van a llamarse esposa de Cristo entonces vamos a suponer una religiosa que trabaja en una obra educativa y que tiene por supuesto compañeras en su labor la religiosa puede que de religión o que de otra cosa y sus compañeras de trabajo pues dan otras asignaturas como geografía o como matemáticas vamos a mirar a esta religiosa junto con una amiga suya que es profesora en la misma institución esa amiga es una señora muy creyente es una señora piadosa dulce bien educada que ama su profesión que quiere a las niñas y que está casada con un hombre de ese pueblo ¿qué le puede faltar a esa mujer si ella está con lo mejor de su empeño ayudando a que esas niñas conozcan a Dios entonces a mí me parece que es muy difícil construir una identidad yo sé que este tema puede ser controversial para alguna no sé pero bueno a veces cuando pasan los años también uno adquiere un poquito de libertad para decir las cosas y resulta que yo ya cumplí 20 de sacerdote entonces en 20 años ya he visto muchas vocaciones de hombres y de mujeres y en 20 años he visto que no hay palabra no hay palabra que resuma de un modo más bello más intenso más continuo más genuino la vocación religiosa femenina que esa bendita expresión esposa de Cristo porque eso le da una unidad a toda la vida de la religiosa entonces yo voy a una reunión donde van docentes van muchos profesores y profesoras de distintas partes del país de distintas provincias y parroquias y recintos y de todas partes pero a mí no se me olvida que yo estoy ahí velando por los intereses de mi amado qué cosa tan linda esa como la esposa del carpintero del plomero del docente del doctor que hago yo que hago yo en esta reunión en esta reunión con tanta gente yo quien soy pues yo soy la que está tan fascinada tan enamorada de Cristo la que le pertenece a Cristo y la que cuida por los intereses de Cristo decíamos en nuestra reflexión anterior que uno de los peligros es uno de los peligros en la vida consagrada es la falta de un centro unificador porque en todas partes tienen expectativas y tienen exigencias para nosotros pues yo pienso dando como una respuesta a ese planteamiento yo pienso que pocas expresiones o quizás ninguna tengan tanta hermosura tanta fuerza de inspiración y tanta facilidad para condensar la esencia de nuestra vida como esa expresión lo que yo soy de día y de noche con los enfermos o con las niñas del colegio o con los profesores o con los padres de familia o en la capilla o fuera de la capilla lo que yo soy es una persona fascinada por Jesucristo que se entregó a él que le pertenece a él y que no hace sino pensar en los intereses de su amado de su esposo eso es lo que yo soy y eso es lo que a mí me interesa velar por los intereses de mi amado cuidar su gloria buscar que él sea conocido por supuesto la esposa tiene que participar de todo lo que le sucede al esposo en ciertos ambientes esa participación puede ser bastante literal se puede llegar al insulto se puede llegar al salivazo una amiga religiosa de clausura estaba atendiendo a su anciano padre que vivía en la ciudad de Madrid yendo por la calle un día la insultan quítate ese puerco disfraz le dicen otro día una mujer dato es importante se acerca la insulta no hay que repetir aquí el insulto y le escupe el hábito y se va claro eso no debe suceder es detestable y vergonzoso que suceda pero lo más bello es la actitud que esta mujer logra tener al recordar esa experiencia me ha pasado lo mismo que a mi amado me ha pasado lo mismo que a mi esposo que distinta se vive la soledad cuando mi soledad es comunión con la soledad de Cristo que distinta se vive la tentación cuando mi tentación es comunión con Cristo que fue tentado que distinto se vive el dolor cuando mi dolor es lazo de amor con Cristo que distinto y eso no lo tiene nadie ese es el lote de ustedes eso no lo va a reemplazar el estado ecuatoriano nunca 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 a ti te pueden reemplazar en un salón de clase a ti te pueden reemplazar en un hospital a ti te pueden reemplazar construyéndole casas a los pobres o dándole almuerzo a los desvalidos a ti te pueden reemplazar en todas esas cosas nadie te puede reemplazar en tu bendita divina obsesión por la gloria de Cristo en eso eres irreemplazable en eso eres única en eso eres la princesa bellísima que entra vestida de perlas y brocado entonces necesitamos en la iglesia necesitamos con urgencia que la religiosa descubra la hermosura de su vocación así como necesitamos que otros descubran su vocación ustedes que son personas de Dios ustedes que oran y tienen fe no sienten acaso dolor cuando escuchan por ejemplo que un sacerdote se va a lanzar a la política y va a ver si lo nombran alcalde o lo nombran gobernador o lo nombran presidente y no es que tenga nada de malo ser alcalde ni ser gobernador pero uno dice para eso están otros a ti te necesitamos con la oración y con la palabra a ti te necesitamos con los sacramentos con la consejería en eso te pueden reemplazar otros lo tuyo lo tuyo propio hombre lo tuyo que con tu palabra que con tu ejemplo con tu testimonio con tus sacramentos atraigas la gente hacia Jesús y la cuides en el rebaño del Señor eso es lo tuyo pues lo mismo necesitamos de las religiosas yo me atrevo a decir que así como hay una cierta manera a ver si esta frase se puede entender así como hay una cierta manera de entre comillas santificar el orgullo que eso es lo que hace Pablo cuando dice yo me enorgullezco de la cruz de Cristo así también hay una manera de santificar la vanidad que supuestamente es tendencia tan frecuente en la mujer aunque sabemos que existe también en el hombre me refiero a la vanidad en el aspecto en la figura yo creo que hay una vanidad que no es vanidad en realidad y que está perfectamente permitida para la religiosa una vanidad que no es vanidad y que consiste en que ella vaya por su casa o por la calle por el salón de clase o por el hospital o a la reunión de clero o a la reunión de docentes y que vaya con la alegría de saber soy la muy amada soy la muy amada soy la que se ha entregado y ha sido acogida y recibida porque en el momento en el que la iglesia ha aceptado tu profesión perpetua es Cristo mismo el que te ha aceptado es Cristo mismo el que te ha dicho recibo tu ofrenda recibo tu amor acepto tu propuesta y quiero que estés conmigo para siempre necesitamos religiosas que se sientan felices muy felices de ser religiosas muy felices de ser de Jesús muy felices de servirlo a él y de encontrarlo a él en todas partes especialmente donde él encontraba el rostro de papá Dios es decir en los más pobres en los excluidos en los destituidos en los marginados pero que sea el amor a Cristo el que te lleve a amar al prójimo que tú ames al prójimo y especialmente a ese pobre a ese desvalido a ese marginado que lo ames en razón de Cristo que sea Cristo mismo inspirando dentro de ti el amor para esas personas ese es el seguimiento entonces hay que renovar esa vocación hay que renovar ese sí y que tú te sientas feliz feliz de haber encontrado la perla preciosa yo quiero recordarles mis muy queridas hermanas que nada evangeliza tanto como la santa alegría esa alegría contagiosa que se percibe cuando una persona de veras de veras ha encontrado un amor que no muere un amor que no traiciona un amor que no decae un amor que siempre brilla en medio de tantas mujeres que a veces se consideran la referencia el modelo de mujer el mundo está repleto de publicidad que nos presenta como referencia de mujer aquella que ante todo es muy hermosa a ver esta palabra tan horrible pero es que así nos presentan las cosas la mujer apetecible la mujer que engendra deseo la mujer sensual la mujer de éxito profesional la mujer independiente la mujer que escala en el poder la mujer que se codea con cualquier hombre y si tiene que quitarlo de en medio lo quita la mujer que es dueña de su placer y de su cuerpo la mujer que no pide permiso y si tiene que pedir algo pedirá disculpas pero no pide permiso esa es la mujer que nos quiere presentar el mundo que hermoso que frente a ese modelo de mujer tu sepas ser la mujer que un día se encuentra con esa super modelo y le pregunta si algún día de la vida se ha sentido realmente amada ese es tu papel mira las niñas de los colegios de ustedes miran y decimos en Colombia se les van las babas mirando a las grandes cantantes a las actrices a las muéstralo todo que hermoso que tu seas esa religiosa que tiene la sensatez que tiene la alegría y que tiene la fuerza de convicción para hablar con esa super modelo no para llenarla de críticas porque a veces yo creo que cuando uno critica demasiado es que tiene como un poquito de envidia entonces hay veces que se habla de esas mujeres las grandes modelos y esas mujeres super sensuales y todas esas cosas yo no sé hasta donde también haya como un poco de envidia del reconocimiento y de la atención que ganan esas personas no yo estoy pensando más bien es en esa religiosa que mira con serenidad que mira con sabiduría que mira desde la casa de Dios desde la casa del amor de Dios mira la soledad disfrazada de ese mundo que cosa tan linda una religiosa que pudiera hablar con una de esas mujeres pero no para llenarla simplemente de críticas aunque habrá mucho que criticar tal vez sino sobre todo para dar una mano amiga para conversar como nadie le habla a esas pobres mujeres que bello que tú pudieras tener esa sabiduría y que tú tuvieras esa convicción contagiosa para que entonces tú puedas guiar también a la juventud que hoy se desvive por parecerse a ellas que hermosa es la expresión serena dulce convencida de una religiosa que sabe lo que vale su vocación yo he tenido la alegría todos los años de mi vida desde niño de conocer religiosas así porque yo tengo una tía que es religiosa y una de las razones por las que yo cuando el Señor me llamó tuve la convicción desde el principio de que quería ser religioso de comunidad es por el ejemplo de mi tía religiosa ese testimonio es maravilloso y no sólo en ella sino en sus compañeras y en las demás hermanas yo veía eso eran mujeres muchas de ellas no voy a decir el ciento por ciento pero muchas de ellas eran mujeres tan serenamente en posesión de su feminidad porque es que estas modelos y estas cantantes y actrices o como las llamo las muéstralo todo es como si tuvieran que reafirmarse a todas horas si te das cuenta que soy deseable si te das cuenta que soy apetecible si te das cuenta que yo si gano atención como que tuvieran que confirmar su ser femenino todos los días a mí se me parecen a esos hombres que están todos los días tratando de conquistar a una mujer distinta buscando en placer efímero confirmarse ¿verdad que si soy hombre? ¿cierto que si soy hombre? ¿verdad que soy hombre? para mí es tan bello encontrar un hombre que está en serena posesión de su masculinidad que no tiene que estarlo demostrando y de esos he conocido muchos bendito sea Dios y lo mismo conocer una mujer en serena posesión de su feminidad sin necesidad de estarlo demostrando y que lindo cuando una mujer así que se sabe amada por el amor con mayúscula porque es que ese es el chiste de todo esto eso es lo que le da fuerza a tu palabra que tu te sepas amada y poseída por el amor que no muere que hermoso cuando una religiosa de esas que se saben verdaderamente amadas se encuentra con una muchachita de estas y sin tanto reproche sino más bien con el ejemplo con la escucha con la caridad y con dos o tres preguntas las van poniendo en su sitio la historia de Catalina de Siena cuenta una de esas narraciones había ya en la ciudad de Siena unas cuantas de esas exhibicionistas que según las costumbres de la época pretendían sobresalir en sociedad lastimando el pudor a todas horas y se encuentran con Catalina que también era muy joven tendría 20 años un poco más o un poco menos en la flor de la edad joven en años pero tan madura en el juicio es que es que es muy bello encontrar a una persona serena en su juicio una persona contenta de ser lo que es una persona asentada gozosa en el amor que le sostiene y así era Catalina y se pone a hablar Catalina con estas mujeres y dice el biógrafo y a medida que Catalina les hablaba ellas trataban como de cubrirse un poquito mejor se ruborizaban no sabían que responder solo sacaron una conclusión tenemos que volver a visitarte y se volvieron amigas y discípulas de esta consagrada que bello eso que bella y que eficaz se vuelve la mirada la sonrisa la palabra de una religiosa cuando vive en el sí en el sí a Jesús cuando tiene la certeza esto no me lo van a quitar jamás jamás todo lo demás me lo pueden quitar las obras cambian aunque todavía hay mucho que hacer con las obras que tenemos y no es hora de entregar las armas ni mucho menos pero aunque eso lo quitaran nadie me puede quitar lo que soy mi ser es que mi ser es de él y esa serenidad gozosa se convierte como en un refugio para las mismas muchachitas superficiales para las mismas tonticas que no saben para donde mirar y por supuesto cuando una jovencita de esas encuentra acogida cariño y una ruta una brújula en la vida en una religiosa nada de raro tiene que luego diga bueno y que tal que el señor me llame a mi también llevamos tres partes la parte de Pedro el arrepentimiento y el segundo sí la parte de Ignacio de Antioquía y luego esta parte de la esposa de Cristo terminemos brevemente con una mención a nuestro muy querido San Pablo la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo 25 de enero pero sabe que lo único que no me gusta esa fiesta solo hay una cosa que no me gusta por supuesto como dominico y ante todo como cristiano pues yo amo a San Pablo nuestro padre llevaba a todas partes las cartas de San Pablo tomándolo como una especie de maestro particular como una especie de tutor pero hay una cosa que no me gusta de la fiesta de la conversión de San Pablo y es que a veces puede darle idea de que él como que ya con esa conversión ya quedó listo y no es cierto él tuvo que vivir su propio proceso él tuvo que crecer tuvo que seguir creciendo como todos y es que él mismo lo describe en la carta a los filipenses él describe lo que se ha convertido en su metodología olvidando lo que queda atrás me lanzo hacia adelante queriendo alcanzar a Cristo habiendo sido yo mismo alcanzado por él y por su gracia hermanitas mías amadas en Jesús gocense esas palabras de un santo tan grande ahí se ve que él se reconocía en camino es que cuando se habla de la conversión de Pablo no sé si a ustedes les da la misma impresión que a mí como que con mucha frecuencia se presentan las cosas de este modo el hombre era un desastre se convirtió y quedó perfecto y resulta que él mismo cuenta de su itinerario y le voy a contar solo una entre muchas historias que hay sobre este Pablo nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que él llegó a la ciudad de Atenas se puede decir que es la cuna de la filosofía occidental y llegó a esa plaza central de Atenas el Areópago y allá echó su discurso más elegante y filosófico de toda su vida Atenienses veo que sois casi nimios en lo que toca religión mire la elegancia me cuenta mi papá que es abogado que cuando él estaba haciendo sus estudios de derecho tenían una materia que era de oratoria y se proponía como ejemplo de discurso este de Pablo en Atenas Atenienses veo que sois casi nimios en lo que toca religión porque paseándome por vuestras calles encontré una estatua al Dios desconocido pues de ese que veneráis sin conocer vengo yo a hablar no es que Dios necesite templos para ser venerado porque él hizo todo y él da el alimento a todos pero dejó que lo buscaran de unas o de otras formas ahora sin embargo ha dispuesto un tiempo para juzgar a todas las naciones y ha otorgado ese juicio a un hombre Jesús de Nazaret a quien confirmó como juez de todos resucitándolo de entre los muertos casi que me lo sé en memoria ahí lo pueden leer ustedes en los hechos de los apóstoles y apenas dice este resurrección de los muertos sueltan la carcajada ay si lo resucitó entre los muertos está bueno eso está bueno eso otro día te seguimos oyendo y se fueron de su estancia en Atenas le quedó muy poco a Pablo se convirtieron un hombre llamado Dionisio una mujer llamada Damaris y otros poquitos no cosechó gran cosa ustedes han oído en la misa que se diga lectura de la carta del apóstol San Pablo a los atenienses no pudo hacer ahí ninguna fundación no pudo iniciar una comunidad cristiana de donde salió Pablo después de estar en Atenas lea el libro de los hechos de los apóstoles y verá que salió de ahí para el sur para Corinto usted usted ha oído que se diga lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios ah es así y que fue lo que cambió entre la lectura esto entre la predicación en Atenas y la predicación en Corinto el mismo Pablo el mismo Pablo lo dice cuando llegué a vosotros a predicar llegué temblando incluso estaba enfermo no sabemos que enfermedad era pero era una cosa que lo tenía brotado parece que sería un herpes una viruela quien sabe que le daría al pobre hombre y el bien brotado viene de ese fracaso y dice que a predicarle a esos corintios y ahí si nació una comunidad que fue lo que aprendió Pablo aprendió a apoyarse más en Dios que en sí mismo aprendió a presentar por delante el misterio de la cruz y aprendió sobre todo que es el poder del espíritu el que convierte los corazones y no la sabiduría humana ahora hermana vaya y lea primera carta a los corintios capítulos 1 y 2 y ahí verá lo que aprendió Pablo primera carta a los corintios capítulos 1 y 2 eso fue lo que aprendió y siendo Pablo quien era tuvo que aprender y siendo Pablo quien era tuvo que pasar por el fracaso y siendo Pablo quien era no le funcionaron las cosas y tuvo que bajar la cabeza y pensar y rascarse la cabeza y decir a ver que fue lo que hice mal que sería a ver que tengo que hacer aquí como hago bendita perplejidad bendita perplejidad que hace apóstoles nuevos a mi me da tanta alegría saber que Pablo paso por perplejidad desconcierto fracaso frustración porque de eso tenemos nosotros y algunos como que tenemos bastante de eso pero lo importante es que este hombre no se queda ahí sino que a partir de ahí vuelve a lanzar la red y vuelve a lanzar la red y va acertando eso es decirle sí a Cristo es que a veces no ya antes las niñas con unas diapositivas ya se quedaban quieticas y sentadas ahora no ya no ahora ya no hay manera ya ni ni que uno les ponga películas en 3D es que ya no es que ya con esta juventud no se puede no con lo que no se puede es con hermanas agotadas al primer intento o al segundo intento o al décimo intento no se agote hermana usted tiene que morir intentando anunciar a Cristo tiene que morir buscando caminos para presentar el evangelio del Señor pero pero que sea el evangelio del Señor que sea el evangelio del Señor porque las cosas que aprendió Pablo es que eso de estar envolviendo la cruz para que no se den cuenta que es la cruz eso no sirve por eso vamos a tener una predicación en esta serie específicamente sobre la cruz porque a veces se cree que envolviendo la cruz como que si nos van a recibir mejor el evangelio no lo que Pablo aprendió fue exactamente lo contrario la cruz por delante a que la gente se escandaliza a que esa fe está muy difícil no 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 lo que hace difícil el evangelio es la resistencia del pecado y la falta de amor en nosotros el pecado en los demás y el pecado y falta de amor en nosotros eso es lo que frena la evangelización la cruz no la cruz es la autopista que Dios puso para que recibiéramos su amor y su gracia resumen no se renueva la espiritualidad y no se adquiere una espiritualidad de vida consagrada si no es a partir de Cristo un Cristo al que hay que volver a decir sí después de que le hemos fallado más de una vez como le sucedió a Pedro un Cristo al que hay que acompañar en las buenas y en las malas un Cristo al que tú puedes llamar con amor mi verdadero y único esposo por cuyos intereses yo pelo con solicitud y constancia y finalmente un Cristo que tiene que llevarte por una curva de aprendizaje en donde el fracaso sucede también uno también se equivoca uno también dice lo que no es uno también tiene que aprender y ahí va poquito a poco poquito a poco un ejercicio que yo hago de tanto en tanto sin que tenga un horario especial pero lo hago delante de Dios y pidiendo la gracia de mi propia conversión es recordar que hay personas con las que yo me he equivocado no, yo no he acertado con todo el mundo hay gente con la que yo me he equivocado hay personas con las que yo no fui gran testimonio hay personas que no encontraron en mí lo que estaban buscando porque en realidad la gente lo que necesita es a Cristo entonces yo tengo que ser humilde como Pedro tengo que ser humilde como Pablo y reconocer como Pedro que he pecado y reconocer como Pablo que me he equivocado y de ahí volverse a levantar sacudirse un poquito el polvo y decir aquí estoy Señor si todavía te puedo servir en algo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la vida y al Espíritu Santo 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 le talked